Aquí tenemos este vehículo. ¿Sabes por qué me emociono, verdad? ¿Por qué? La esencia de mi padre estaba en el caballo. Y ese era el caballo de mi padre. Por eso... Estamos haciendo trampa, cariño. ¡Uh! Querigualita, la última camioneta de mi papá. ¿No es una camioneta 100% cuidada? No, no te imaginas lo que vale para mí. El reto para ti va a ser dejar esta unidad como ninguna aquí en Guadalajara. Ese coche está basura total. Vas a ver, vas a ver. Chécate. Quiero moderno todo. Actualizarla. Ahí está, mira. Aquí Iván tiene un papel importante en el diseño. Ok. Entonces los asientos, eso sí. Ahora lo que tengo que hacer es investigar sobre el vehículo, investigar sobre su tendencia y empezar a rediseñar y diseñar el vehículo. Iván, te encargo mucho que no me vayan a resaltar cómo se ve aquí las letras de la marca. Yo quiero que se pierdan un poquito. Y fíjese que yo haría exactamente lo contrario, resaltaría las letras. A mí me gusta que se vean las letras ahí. Un rodado bonito, nuevo, grande, ancho. ¿A altura cómo te gustaría? Flat totalmente. ¿Sério? ¿Sério? Sí, aquí la queremos. ¿Sí la entiendes, no? Hasta el cielo. Me entusiasma que Salvador tiene un proyecto contemporáneo, moderno, custom, algo que se vea novedoso, pero sin perder la forma clásica. Gracias. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ti. Mucho placer. Estamos en contacto. Nos tienen que hacer magia. Tienen que hacer magia. Vamos a ver. Martín hace magia. Todo para el otro lado. Ahí es. Ya llegó. Empieza el reto. Vamos a bajar la camioneta, ¿no? Otro lado, Fabián. Ahí me meto como en la cocina. Oscar. ¿Dónde? Esta vamos a quitarla y a ver si te puedes lucir con una buena tolva, sin defensa, returada. Este trabajo tiene dos dificultades para el laminado. El chaparado nos obliga a levantar la caja y los rines grandes nos obligan a adaptar los salpicaderos. ¿Y el diseño del interior? Allí yo quiero que te lo buscas, Navarrito, mira. Todo un piel. Alfombra roja. Infierno. Infierno rojo. Bien, ¿y este? ¿Cómo cuánto es lo que quiere achaparrar? Mira, Oscar, si tú tomes como referencia... Fíjate. Sí. El mofle. Ajá. Del mofle al piso, mínimo unas tres pulgadas. ¿Qué? Una pick-up. Tres pulgadas son seis centímetros, más o menos, ¿no? Sí. Nada. Esto es la bola del diferencial. Alcanzó a golpear el diferencial, entonces levantó la caja y entonces a lo mejor a la hora de achaparrar la camioneta vamos a tener que levantar el piso de la caja para que quede más libre. Pues... No borroca con el auge. No. Por fin llegamos. Iván me habló para ver los diseños. Me dijo que ya estaban. Creo que no. Yo le dije que fuéramos juntos a verlos físicamente donde está la camioneta. Déjame avisarle a Martín que digamos... No, mira, no hay problema. Somos de casa. Ahí está la camioneta. Vamos viéndola. Ok. No estoy seguro si revisar con un cliente una propuesta de diseño antes de consultarlo con Martín sea lo correcto. Yo creo que no, don Martín, ¿no? Nunca. No debe de ser. No debe de ser. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Te traigo la propuesta ya del exterior. Quiero que lo veas. Habíamos comentado de bajar la camioneta, de poner un rodado grande. Ah, qué chulada. Ya la quiero ver así. Perfecto. Muy bien. Me gusta mucho la parte de la tapa. Perfecto. Las letras rasuradas que se integran muy bien al diseño. Queda bien. Lo que me está gustando de la camioneta es que se está viendo muy fuerte, muy resia y un diseño limpio. Te muestro lo del interior. Yo le estoy haciendo café para contrastar el color rojo de la camioneta, pero ¿qué piensas tú? ¿Por qué café? Yo los hubiera puesto blancos. Blanco. Yo considero que puede ser un lindo contraste. Para mí, los interiores de la camioneta Chevrolet 68 deben de ser café. Antiguamente, estos modelos, la pintura en la lámina y en los tableros eran del color de la unidad. Por eso es que quiero que todo continúe en rojo. Ok. A mí sí me hacía mucho rojo. O sea, híjole. En mi opinión, como diseño, pues si quieres contraste ni siquiera había sido café. O sea, si metes un cálido, metes un frío. No metes dos cálidos. Sí. A ver, ¿qué onda, rojitas? ¿Cómo estás, Martín? Me sorprende Salvador. Es un amigo, pero en el taller tiene que anunciarse antes de entrar. Sí, 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 Voy a tener que platicarlo con Iván. Si se toma estas libertades, se hace el último proyecto que hace aquí. Claro, pues es un cliente al final. Hay que poner orden. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué es eso? Yo los dejo trabajar, voy a trabajar en el diseño. Ok, Iván. Adelante, adelante. Gracias. Digo, Martín, no te preocupes. Aquí hay calidad, Martín. Sí, sí, claro, ¿Qué pasó con eso? No estaba. No, déjame checar a ver qué pasó. No sé por qué. Si fuera otro taller, agarraba mi camioneta y la llevaba a otro lado. Duro, duro, Pero, ¿a dónde, Martín? ¿A dónde lo va a llevar? Sí, ¿verdad? Pero como sé que Martín es muy profesional, yo sé que lo va a solucionar en este momento. Hicimos más ancho los salpicaderos para que entren unos rines bien grandes. preparamos el golpe que tenían en el piso para luego levantarlo unos centímetros. Ah, ya están viendo la altura que va a quedar y cómo trabaja la suspensión. Ay, no quería que estuviera mal. Mientras se trabaja en tapizado, la camioneta Chevrolet 68 entra a pintura para que quede completamente roja. En paralelo, el equipo de carpintería trabaja la madera que usaremos para levantar la cara. Se ve muy, muy bien la madera, se ve muy bien la calidad. ¿Y qué es? ¿Qué madera es, don Martín? Es encino, encino aguanta mucho. Mira, pues resulta que aquí está el asiento, mira, de acuerdo al diseño que hiciste. Me gusta mucho y se ve que están poniendo mucha atención a todos sus detalles que son muy importantes. Esta camioneta impacta por los diferentes tonos de rojo que se están logrando. Los asientos de piel generan ese infierno que quien te quería. Una vez más, muchas gracias. Gracias, maestro. El infierno que me pusieron a mí. Llega Salvador antes de tiempo a recoger su camioneta. Respire, siéntese. ¿Qué dices? Aquí estamos listos. Ya estamos, ya estamos. Chécamelo, por favor. Déjeme ver si ya está. Navarro, ¿qué onda? Está bien, entramos, si ya la quieren lista. Este Navarro siempre tan propio. A ver, ¿dónde está la gente? Tráéselos, ya está. Estuvo calmado. Martín, yo sé que aquí todo es garantía. No, tranquilo. No, tranquilo. ¿Vamos a parte que viene tan temprano? Ya está lista la camioneta. Ah, ok. Bien emocionado. No, ya estaba que... ¿Cómo ves ahora tu camioneta? Martín, la verdad, increíble trabajo. Prácticamente todo el frente es nuevecito. No, 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 increíble. Increíble. Qué belleza, Martín. Para no contarte, te cuento. Esta es mi camioneta, Martín, no puede ser. Esta es, vela. Mira nada más, qué belleza. Vela ha salido de los escapes. Trae un marco visual. Sí, todo. Me sorprende Martín porque me regala un detalle que no estaba yo pensando que es la salida de los headers por el lado lateral de la caja. Ve la madera. No sé dónde enseñarte, mano. Increíble. Ven nomás el acabado. No, 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 no. Lo que yo quería es que el habitáculo o la cabina quedara totalmente roja y es lo más importante para mí. No, y se ve genial en rojo, la verdad. Todos los detalles en rojo para mí engloban un infierno total como yo estaba esperando. Cada cosa y cada tornillo que se le ponía yo recordaba la camioneta de mi padre. Por eso a lo mejor se le echó tantas ganas y tanto cariño para lograr este acabado. Y esa camioneta pues obvio le encanta porque le recuerda a mi abuelito. De hecho, la última de la que tuvo mi abuelito él se la quedó por lo mismo, por el recuerdo. pues... ¡Gracias!